200 metros antes de la llegada, estaba mi señora y me dice, abandona, abandona la cara y dice, ya murió un chico, porque yo era una cara que la pensaba hacer en dos horas y estaba ya cerca de las tres horas, mi señora sabía que venía mal. Me dice, abandónala y no, no, iba a llegar, aunque sea trotando los últimos 100 metros, y ahí es cuando me descompongo. Lo que pasa es que faltó mucha hidratación a lo largo del camino. En los primeros 5 kilómetros te entregan un vasito chiquito de agua que no lo consumí yo, en los segundos que debe haber un puesto de una bebida isotónica, no existía, también te entregan un vaso chico de agua que tampoco consumo, y cuando llego al kilómetro 15 que voy a consumir e hidratarme, no había ninguna bebida.